Hola chicas, estoy aquí porque me ha llegado la Jolly Box que como sabemos está en aniversario vale, y nos ha venido con esta cajita tan bonita vale, con estos dibujitos muy mona ha venido con la bolsita igual y ha venido también esta revista que es la Jolly Mac consejos, ser un viene así un poquito de productitos una revistita y la gente que es pues feliz cumpleaños bueno, pues empezamos bueno, te dice eso que es un feliz Jolly aniversario ya hace 12 meses que nació Jolly Box España 12 meses de alegría de ilusión, muchas sorpresas estamos muy contentos de que estéis con nosotros para celebrar nuestro primer aniversario y vamos con las cositas que vienen vale a ver, que no me líen primero viene de bio-yoga granate de granada esencias florales de granada albaricoque, salvia y lan y yan y naranja amarga no sé cómo se lee ay, mira la gata me contesta a ver y es eso este tubito huele a mí esto me huele a infusión a cosas de estas a hierbas y te dice la casa billona pone en tus manos su exclusivo óleo de granada que representa para nosotros el espíritu de oriente junto al secreto de la tierra en nuestra añada del 2012 ha sido envasado en una muestra de cariña y macerado con aceite de hipérico junto a la cananga la salvia y la esencia floral de la granada para que puedas disfrutar de su luz tu piel lo recibe como néctar regenerador que despierta creatividad y textura puede usarlo por la noche y después del baño sobre todo en la zona del abdomen y tórax o disfrutarlo en los pies con un ligero masaje combina de manera perfecta con nuestro termal de rosas pruébalo aprendiendo billona nuestro próximo wikin de octubre junto a no sé qué ahora creado por método es que se me ha al despegarlo se ha quedado ahí bueno venía así venía así el tubito por dentro y entonces claro para despegarlo pues eso este aceite vale que más a ver ha venido la BB cream que ha sacado nueva que es mira este tiene toque medio de color piel perfecta al instante todo en uno antibrillo es matificante reduce poros imperfecciones unifica el tono ilumina hidrata protección uva protección 20 fue fórmula ultra absorbente con pigmentos minerales esta es para pieles mixtas grasas yo me compré la primera BB cream que me compré fue la de Garnier y he de decir que a mí no me gustaba mucho era más bien como una crema con color no tenía nada que ver con las BB creams coreanas esta todavía no la he probado esta viene en el producto original en tamaño original viene en 40 mililitros este es el botecito viene así todo manchado y veo que vamos a ver no la he batido entonces estará líquido lo de ahí pero vale se la ve ya más bueno la podría definir así a primera vista sin haberla agitado ni nada solamente cogiendo lo de fuera que que no tiene nada que ver con una BB cream coreana es que no se nota ahí no tiene nada que ver con una BB cream coreana es podríamos decir que esta así a voz de pronto vale sin saber nada de ella es entre la que sacaron que parecía más bien una crema con color y esta estaría entre una base y una crema con color por lo poco que ya lo habéis visto ni agitado ni nada le he puesto ahí pero por deciros algo sobre ella tal y como me ha quedado en la piel os diría eso bueno que más Eva Cosmetics Vitamin Recharge Hair Therapy la primera terapia capilar en concentrado de vitaminas y es esto perdón es esto que a mi me ha recordado una tableta de chocolate la verdad Eva Cosméticos champú una o dos aplicaciones la primera terapia capilar concentrada de vitaminas el champú es fuerza cuerpo y brillo y el otro es vitalidad nutrición y brillo viene que es una fórmula equilibrada para otro tipo de cabello 99,9% sin parabenos sin alérgenos sin silicona sin colorantes sin componentes de origen animal sin almizcles policíclicos no testado en animales complejo multivitamínico que no me sale hombre B y E contiene B1 B2 B6 PP B12 vitamina E pantenol biotina aceite de oliva y sin sulfatos esto es yo sé que si entráis en en la página web podéis pedir muestras no sé si serán más pequeñas o más grandes o como esta estas son de 20 mililitros y eso es lo que os puedo decir ya lo probaré y os comentaré más cositas bueno seguimos de Salon Hits 11 Benefits tratamiento integral de belleza para el cabello sin aclarado este también es el producto original es este va con FUSFUS todavía no lo he probado me ha llegado hoy la caja que no me ha dado tiempo a nada porque ha sido llegar e irme al trabajo pone tratamiento integral de belleza modo de empleo pulverizar 11 Benefits a una distancia de 20 centímetros sobre el cabello húmedo repartiéndolo homogéneamente no aclarar el cabello seco pulverizar una cantidad apropiada de producto en la palma de la mano y distribuir por el cabello de medios a puntas si he creído que tiene mogollón mogollón de propiedades en plan volumen te cerrar las puntas no sé qué pero de momento ya os digo no he mirado no sé nada no he probado ni nada tiene 150 mililitros que más de Benefit sesión de maquillaje más Joliel Lima para que cuides tus uñas este verano vale este es en la Lima blanca por aquí y aquí vale puedo decir que viene esto que a mí esto se me parece una putada ¿por qué? porque te pone vale por una prueba de maquillaje gratis y una mini talla profesional hasta costar existencias 2000 unidades vale de eso y te dice pásate por uno de nuestros puntos de venta yo vivo en Valladolid y aquí veo Madrid Barcelona Zaragoza Valencia Bilbao Sevilla Barcelona Madrid Zaragoza Valencia Santiago Compostela Burgos Granada Murcia Marbella y Madrid entonces yo ¿qué pasa? me quedo sin 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 un producto de la caja porque no vivo en ninguno de estos sitios eso no lo encuentro lógico pero bueno luego algo que viene de Garnier con lo de la BB Cream es que de regalo te mandan un desmaquillante de ojos vale solamente hay que rellenarlo y es es decir que te ha parecido la BB Cream lo cierras y no hace falta ponerse yo ni nada lo envías por correo y te llega te llega el desmaquillante me parece bien es una buena opción das la opinión de su producto y a la vez te dan un regalo de Garnier no dice cuantos mililitros ni nada porque te dice un desmaquillante no te dice ni una muestra ni un maquillante ni nada pero bueno no lo sé tampoco imagino que sea una super mega muestra entonces en total físico regalo físico tenemos tenemos este que es en tamaño original el de Garnier que es en tamaño original que son dos regalos ya llevamos las pruebas de champú tres tres yo ya no tengo más regalos me refiero porque la lima es un regalo por el aniversario y lo de Benefit si no me llega o sea yo que hago lo pido alguna forma de pedir por internet o sabéis algo vosotras pero si no solamente tenemos tres regalos ay no perdón perdón tenemos que tener otro regalo más ah la el aceite hombre que no le veía entonces total que tenemos uno dos tres cuatro cuatro regalos la lima que es por el aniversario por si no la cuento y lo de Benefit pero si no me llega pues serían cuatro regalos solamente mi valoración de esta caja es que bueno vienen dos productos en tamaño original me gusta el cambio que han hecho no está mal de la cajita y y bueno habrá que probarles y ver que tal porque a mi lo que me fastidia bastante es que bueno el de Benefit yo no lo más probable es que yo no me pueda beneficiar de de ese regalo el resto del mundo pues si y estará muy contento y feliz de lo que sea pero yo creo que no bueno chicas no me redo más muchas gracias a ver si empiezan a llegar todas las cajitas y nada hasta luego ¡Gracias por ver si no! ¡Gracias!